Existe preocupación entre las personas que llegan a visitar a sus seres queridos en el Cementerio de los Nuevos Horizontes en el Cantón Guaquillas. Debido a que este no posee cerramiento, muchas de las veces, personas sin y escrupulosas ingresan para robarse herramientas con las que están construidas las tumbas. Porque no respetan ni a los muertos, cogen, botan las tumbas, cruzan abajo, rompen los vidrios de las bóvedas, no se podía cruzar por aquí, porque fumaban la droga y arrastran Pues no solamente el robo de las tumbas es lo que preocupa a la ciudadanía, sino también el nivel de inseguridad que se vive en ese cementerio, ya que en horas de la noche, este amplio espacio es ocupado por personas de mal vivir, para consumir inclusive sustancias sujetas a fiscalización y proceder a realizar actos delictivos a quienes llegan a visitar a sus seres queridos a cualquier hora del día. Ponerse una torre de vigilancia, una torre de vigilancia es para así poder divisar no solo una tumba, sino todo el contorno de lo que es el cementerio. En caso contrario, si así ponga el señor alcalde un guardián en la noche no va a poder, más bien hasta lo pueden matar porque ellos son muchas tumbas. Es muy grande esto, parece que esto cuántas cuadras tiene, siquiera tendrá tres cuadras. Hay personas quienes ya han hecho su petición a las autoridades municipales, pero lamentablemente hasta ahora se ha podido intervenir a este cementerio o al menos construir un cerramiento para poder tener un poco más de control y seguridad dentro de este Campo Santo. Para mí, discúlpeme, sería con arma porque con un toleta no harán nada tampoco. Dos guardias para mí. Yo ya hice un oficio cuando estaba el antiguo comisario Roberto Maza, yo hice ya un escrito porque cuando se robaron las primeras puertas yo ya tengo ese escrito. La ciudadanía nuevamente espera que las autoridades tomen el control de esta área y se brinde más seguridad a quienes llegan a la zona. Desde el Cantón Guaquillas, Tatenas Altos, Fusión Informativa.